parten con tres puntos de desventaja con respecto a su oponente y necesitan una victoria hoy para ponerse a soltura e igualar los apuntos ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local está saliendo el nombre de los titulares del Málaga te lo digo para que lo entiendas, cuatro en la defensa, cinco en el medio y uno arriba Paco una táctica interesante Manolo con abundancia de jugadores en el centro del campo para hacerse con la posesión la entrada es buena pero no hay falta, la pelota queda suelta si quieres atacar antes tienes que recuperarla Manolo nos vamos a fijar muy atentamente su actuación y creo que va a merecer la pena tiene una habilidad especial para controlar la pelota y hacer cosas diferentes con ella que dejan a cualquier defensa sentado Manolo el balón queda suelto tras esa entrada recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta Viera que bien cede, espuela Viera el portero estuvo genial, muy buena parada Dani Castellano cada vez más cerca de la portería rival Johnny se anticipa para cortar Wattin un balón muy inteligente sin anchuras de adelanta se disponen a defender este saque de esquina la engancha con la cabeza busca el gol desde ahí esa parada merece una estatua amigos vamos a ver ese córner que va a sacar las palmas despeje de puños balón al área si no llega a cortarla Jalilovich y el balón rozado por el portero se marcha por encima de la portería mira portería y chota no ha llegado a enganchar bien esa oportunidad yo creo que la ha votado mal Manolo fíjate bien en la repetición saque de banda Luis Hernández ese balón le llega al guardameta José Rodríguez Rosales desde ahí podría incluso tirar antes lo digo Paco y mira el balón cambia de bando mete una pelota en profundidad y con muchísima intención intercepta muy bien el pase Dios mío el cuero es mío y no me lo quita nadie dice este hombre el balón queda suelto tras esa entrada entra en zona peligrosa intenta poner en el área no aprovecha en el centro y es el turno de los rivales vigas es indiscutible su vocación ofensiva es un futbolista que vive por y para el gol y que trabaja mucho en el campo rival esa falta podría ser sancionada con tarjeta vaya jugada podría ser peligrosa chuta sí señor mal disparo que sale excesivamente desviado a ver si se arregla el punto de mira chiquillo jugará el equipo contrario recupera la posesión en el centro del campo su centro sale hacia el área se la apuesta fácil para cortar la jugada el árbitro no quiere parar el juego busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse avanza metrisa cerca ¡Gol! 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 Este gol es mucho más que un simple tanto. Toda una inyección de confianza. El guardameta ha salido del área pequeña y ha sido un error. Ha dejado mucho huevo al rival, Mago. Yo a veces, hermano, no entiendo que pasa por la cabeza de algunos porteros. El delantero va a tener poquitos goles así de fáciles. ¡Guate! ¡Qué oportuno! Corta el pase casi sin... Busca el hueco para chutar. Pasa el peligro de momento, pero ojo, que se da córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendía. Y despeja el peligro. ¡Gese! El árbitro señala tres minutos más. Con lo que yo me esperaba, Manolo, si es que no me haces ni caso, tres minutos. Ni uno más, ni uno menos. No ha podido salir. No ha podido salir. ¿Dónde va, chaval? ¡Johnny! El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. El árbitro. El árbitro. Cuatro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nadie! Nada, nada, borra eso. El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. ¡Rocke! ¡Danny Castellano! ¡Vaya rondito están montando! No hay nada, se la ha quitado correctamente. ¡Mitchell! ¡El árbitro decide que siga la jugada! ¡Así se hace! ¡Queremos ver fútbol! ¡Pierde la posición! ¡Y el balón queda suelto! ¡Danny Castellano! ¡Balón al lateral del campo! ¡El equipo contrario le ha regalado la pelota! ¡Uy! ¡Ya no vale lo que he dicho! ¡Balón para el rival! ¡Le ha traicionado los nervios! ¡La intención era buena pero se precipitó! Bueno, sin duda una torpeza en este caso grandísima del delantero Manolo, el fuera de juego, era evidente. ¡Y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior con tarjeta amarilla! Bueno, la falta estaba ahí, pero creía que el árbitro no lo había visto. ¡Mueve el balón por las proximidades del área! ¡No consiguen encadenar tres pases seguidos! ¡Está en disposición de disparo! ¡Vicente Gómez! ¡Danny Castellano! ¡Muy bien! ¡Ha conseguido despejar! ¡Rosales! ¡Y pierde la posesión! ¡Uy! ¡Balón que queda suelto! ¡Custodian la pelota! ¡La miman! ¡La cuidan! ¡Le sacan brillo! ¡Se ha puesto nervioso! ¡Y ha iniciado el desmarque demasiado pronto! ¡Es decir, fuera de juego! ¡Así es! ¡El árbitro estuvo atento y paró inmediatamente! ¡Vicente Gómez! ¡Vicente Gómez! ¡Vicente Gómez! ¡Vicente Gómez! que como ha cortado la jugada atención qué peligro tienen cuando engancha chuta con peligro la entrada es buena pero no hay falta la pelota queda suelta viga viga Gracias por ver el video. ¡Veinte minutos más y llegamos al 90 del partido, Paco! Ahí está el técnico local, ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. ¡Corta! Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. ¡Johnny! ¡Recio! ¡Peligro, peligro! Bueno, se aprovecha el regalo y recupera el esférico. El técnico visitante no está satisfecho y pide presión arriba. Vamos a ver si su rival sabe conservar el balón. Queda cuarto de hora más lo que añada el colegiado para el final del partido. Entra con decisión y le quita el esférico. ¡Johnny! Han tenido la oportunidad de empatar el partido, pero la pelota no acaba adentro. ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Corta el pase casi sin despeinarse! ¡Viena! Hay un ambientazo espectacular en las gradas Paco y el equipo de casa puede dar un gol. ¡El gol está casi ahí! ¡Gol! ¡Ha entrado limpiamente! ¡Le pegó ahí abajo donde pasta y la pasta! ¡Qué golazo el pobre portero! ¡No pudo hacer nada! ¡Segundo gol del partido y segundo del equipo! ¡Dorceo arriba en el marcador! ¡Recio! Está intentando provocar el fallo del rival. El defensa se hace con el centro. ¡Chuta! La ha controlado bien, pero no ha habido suerte. Ya tendrá otras ocasiones, Manolo. ¡Johnny! ¡Recio! El rival la pelea y se hace con el esférico. Se anticipa para cortar. ¡Ay, está creando peligro! ¡Espectacular el pase que puede acabar en gol! ¡Halilovic! A ver, micrófono... ¡Viera! ¡Gol, gol, 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 gol! Y otra vez el balón acaba en el fondo de la almaya. Ya no creo que tenga muchas esperanzas. Debe de estar rezando para que este partido aciago por el que está pasando acabe pronto. Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente. ¡Tres a cero! ¡Castro! Podría haber una buena ocasión. ¡Tres minutos más de añadido para este espectáculo! ¡Uno, dos y tres! ¡Tres minutos! Eso es mucho tiempo, ¿eh? ¡Gran balón! ¡Puede aprovechar el espacio! ¡No deberían! ¡Lo intenta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El partero no ha podido hacer nada ante ese tiro raso! ¡No se conforman con ganar! ¡Tienen arrollar! ¡Pues sí, Manolo, los pobres están llevando un aso! Finaliza el encuentro y el 4-0 se convierte en definitivo. La derrota de hoy es lo contrario de lo que necesitaba. ¡Claro a ver!